En el marco del plan Choque 360, el Departamento de Policía César focaliza los delitos de mayor impacto y entrega resultados contundentes a la ciudadanía contra el hurto en todas sus modalidades, el tráfico local de estupefacientes y la extorsión. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades gubernamentales. El día de ayer se realizó un plan registro y control de antecedentes a vehículos y personas en el mercado público de Valledupar, logrando así la incautación de armas traumáticas, armas blancas, alimentos con carne de res en mal estado, inmovilización de motocicletas, comparendos y supervisión de establecimientos públicos, informó el Teniente Coronel Wilmer Álvarez, comandante operativo de la Policía en el César. Con estas intervenciones integrales y focalizadas, se permite identificar las principales problemáticas en materia de seguridad para combatirlas con contundencia.